El pájaro abierto Muy contento La ciudad se tiene muy cansado A la guerra me voy Si quieres venir contigo Sé que hay un beso para ti Si quieres venir contigo Bienvenido Sé feliz El pájaro abierto Me contesto Oigo que me lleva a campo Y por eso sigo al sol Mi madre naturaleza Necesita amor y fe Mi madre naturaleza Mi lo sigo y no lo ves Tengo que seguir a sol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!